A nosotros, en clases, se nos notificó de este evento que se iba a realizar. Entonces, nos dijeron que llenáramos un formulario para poder inscribirnos y posteriormente proceder a hacer un par de pruebas para saber si íbamos a ser seleccionados o no. Fuimos evaluados por tres catedráticos, los cuales, con ciertos criterios, fueron valorando cada una de las desertaciones. Al final, fuimos seleccionados nueve. Creo que lo más complicado fue decirle a mi familia que quería ir a México, porque el evento iba a ser allá, ¿verdad? Y ellos me dijeron, ¿y cómo vas a viajar si no tienes visa, si no tienes pasaporte? Ellos siempre estuvieron apoyándome y eso se los agradezco mucho, porque incluso me dieron el ambiente necesario dentro de mi casa para poder participar en este evento, puesto que requería cámara abierta todo el día, tenía que hablar el micrófono, o sea, no tenía que haber mucha bulla alrededor. Realmente me apoyaron. Incluso mi abuela falleció hace poco, pero ella estaba muy emocionada de que pudiera participar en este evento. Entonces, el año pasado iba a ser este 35 modelos, pero por la pandemia se canceló y el viaje a Veracruz también. Yo era delegada alterna de la Comisión General. La Comisión General prácticamente se encargaba, o el tema que tenía, era sobre cómo tratar el COVID, cómo los países deberían tratar el problema del COVID. Como cada delegación tiene asignado un país en específico, a nosotros nos tocaba el país de México. Entonces, nosotros todo lo que estábamos haciendo lo teníamos que enfocar desde la perspectiva de México, no salvadoreña, ¿verdad? A pesar de que nosotros seamos salvadoreños. Nosotros teníamos que leer sobre eso, leer cómo estaban otros países con los que teníamos que participar, intentar negociar con ellos. Y prácticamente es un todo, es un debate, es afinidad de opiniones, hay discusiones. O sea, no siempre se puede quedar bien con todos, pero realmente era un ambiente pulcro, correcto. Las opiniones se daban de manera respetuosa y prácticamente el hilo del contenido, el hilo del programa nunca se perdió. Previo al evento, me sentía muy nerviosa porque sentía que quizás no iba a estar a la altura del evento, ¿verdad? Pero cuando uno ya está dentro de la actividad, se va sintiendo más cómodo, agarrando confianza, y se va sintiendo que realmente por esto es que entramos a la carrera, porque queremos estar dentro del mundo diplomático, y este es solo el primer paso. Así que, así como ahora me siento con más confianza y si pudiera participar en este evento el próximo año que viene, pues con mucho gusto. Cuando uno ve el pensum de la carrera, se da cuenta de la variedad de cosas que hay por aprender. Así que si quieren un desafío o si realmente les gusta el mundo diplomático, pero no se convencen, pues realmente relaciones internacionales es lo mejor que hay porque abarca tanto inglés, abarca derecho, abarca política, incluso vemos etiquetas para cómo comportarnos ya dentro de los diferentes accionarios diplomáticos.